Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez, en la descripción, el link de su página de Facebook, síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina, porque ésta la arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo, ni el por qué, de un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín, toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo dos veces fueron donde la abuela preguntarle qué podía hacer aquello. La abuela sin dudarlo les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera vimos tres bolas de fuego unidas y chillando como una averida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre asustada sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo sé quién eres y la llamó por su nombre. El de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real y al día de hoy 2020 la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta la sentimos a él de la casa de volar. El aleteo se sentía fuerte. Se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos somerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después con el sumerio hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si como ella sospechaba la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales. Hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera todo seguiría. Efectivamente el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa. Preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas. Solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo celular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder y esta era la muestra de su rezo. En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyeltas que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni cuatro policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo, se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José, se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas. Los hombres por ellos mismos no eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José. Y eso, que este era bastante alto. Fue una noche. Las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas. La madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. La respuesta que ella dio tampoco pertenecía a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también bien vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre, tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Este al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo que encamina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace y a ella no se le pudo preguntar porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le vía en su cara paz y tranquilidad. El duende. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción. El link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche cuando uno sale a patrullar las calles se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo lo encargado de hacerlo. Llegué a eso de las ocho de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba, escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano mientras a lo lejos escuchaba a aquello reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y la risa. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro o lo que fuera. Mi compañero y yo nos trunábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que vivimos con la casa donde salía aquello. Y digo así porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro. Después se transformó en algo así como un ave. Pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chiquido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo ese terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia. Pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniformes y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba vivía una mujer de unos 30 años. Muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras. Pero el ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes. Nombres. Quienes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio. Más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era él quien nos podía asesorar. Pero nos podía decir quién si nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas tres cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta, nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada. Pero dentro del lugar, habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo. Y es el quien le otorga todo su poder. La mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando huela, chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. Como un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder, le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer. Y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día. Ya que a esta hora, está muy lejana la oscuridad. Y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de ruba previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga. Y como no quieren que lo vuelva a hacer, así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus pechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información, estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí, y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación, y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Prohibimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años si había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero tres días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, le prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondida, hasta que hace cosa de un año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo, y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende a pesar de ser un anciano decrépito y sin almo de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riqueza y poder, y se separaba de su esposo, y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas. Como él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven, y además, ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar, ni podía decir nada. Su respiración y sudor se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada. No lo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor. Sus lágrimas parecían de humillación. La humillación de saberse descubierto. Ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende y no por nuestro castigo. Más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo. Pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia. El ataduz pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el péretro, un ruido y estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataduz volvió a ser liviano. Tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro. Del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar a ti, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo. Pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y puntos al día de allí, y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vieron felices, nunca se supo. Hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Nunca pises el círculo. Había escuchado siempre de las personas que tenían el don de comunicarse con los muertos. Incluso mi mamá era una de las fieles creyentes de esa clase de cosas. Para mí siempre fueron cosas sin sentido. Gente que lucraba con la fe de las personas por ganarse unos pesos. Me burlaba cada vez que mi mamá tocaba ese tema, o cada vez que mi madrina iba a visitarnos y nos contaba un sinfín de experiencias que ella había tenido con sus clientes. Porque según ella, tenía el don de hablar con los difuntos. Hasta hace cuatro meses mi vida cambió por completo. Mi madre trabajaba en el aeropuerto haciendo la limpieza y lamentablemente ella se contagió de COVID. O eso es lo que dijeron los médicos, ya que después de que ella sufriera un desmayo en su trabajo, jamás pude volver a verla, ni mucho menos hablar con ella. Las autoridades me pusieron en cuarentena, a pesar de haber salido negativa después de hacerme los estudios. Me encontraba muy mal, sola y sin un peso. Mis vecinos no me hacían la vida más fácil, ya que me culpaban de llevar el virus a la colonia. Me aventaban piedras, huevos, incluso orines. Estaba al borde de la locura. Si no fuera por mi madrina que a pesar de las constantes burlas que yo le hacía, nunca me abandonó. Ella me llevaba comida todos los días y algunas cosas para mi higiene personal. A los tres días del trágico suceso, ella llegó con las cenizas de mi madre y fue ahí cuando le pregunté que si era cierto que ella podía hablar con los muertos. Ella solo me miraba sin decir palabra alguna, pero yo la seguía presionando en que me diera una respuesta. Hasta que terminó por aceptarlo, ella comenzó a contarme que desde niña los podía ver. Sus padres la llevaron con varios psicólogos y psiquiatras, ya que ellos creían que era un desorden psicológico. Pero en todas las pruebas salía bien. Fue del modo en que el poco a poco fueron aceptando su don. Con el paso del tiempo la gente se dio cuenta y comenzaron a acudir con ella. Incluso así fue como se conocieron mi mamá y ella. Mi madre le pidió la ayuda era para tener contacto con su hermano que habían asesinado y desde ese día se hicieron muy amigas y después comadres. Yo escuchaba fascinada lo que me decía, pues todo eso ahora me llenaba de consuelo. Cuando terminó de contarme su historia le pregunté con voz temblorosa que si ella podía ver a mi mamá. Mi madre, ¿por qué crees que estoy aquí? Tu madre me manda todos los días, ella está muy preocupada por ti. Tienes que ser fuerte y salir adelante para que ella pueda irse y descansar en paz. Yo no tengo fuerza para seguir, le dije entre lágrimas. Si mi mamá no está aquí, yo ya no quiero vivir. Ella tomó las cenizas de mi madre y las puso entre mis manos y me dijo lo siguiente. Aquí te traje un par de sirios. Prendelos durante la noche y no olvides ponerle un vaso grande de agua, ya que mi comadre tiene mucha sed. Diciendo eso se levantó de inmediato y justo cuando iba a abrir la puerta, le grité, madrina, quiero hablar con ella. Ella volteó palidecida y me dijo, temía que me lo pidieras, pero ¿por qué? Es lo que tú haces, ¿no? Ayudar a la gente a comunicarse con sus muertos. Ayúdame por favor. Pero ella solo agachó la mirada y salió a toda prisa. Lloré durante el resto de la noche y me preguntaba el por qué de la negativa de mi madrina. Cuando por fin me estaba quedando dormida, juro que pude sentir la presencia de mi madre. Sentía cómo acariciaba mi cabello. Eso me reconfortó y pudo dormir profundamente. También dormí que no escuché cuando entró mi madrina dejarme el desayuno. Lo mismo pasó con la comida y con la cena. Cualquier descuido que tenía, ella aprovechaba para dejarme mi comida sin que yo pudiera verla. Así pasó una semana hasta que un día me armé de valor y decidí ir a buscarla. No sin antes disfrazarme lo mejor posible por temor a mi vecino. Cuando toqué a su puerta, mi madrina casi se desmaya al verme. ¿Pero qué haces aquí, muchacha del demonio? Me dijo bastante asustada. ¿Qué no ves que si te ven te pueden llevar presa o te pueden hacer daño a la gente? Entra rápido antes de que te vean. Pues usted que lleva varios días esquivando a mi madrina y yo quiero pedirle nuevamente hablar con mi mamá. Por favor, necesito despedirme de ella para estar tranquila. Mire que ayer la pude sentir acariciarme el cabello. Por favor. Mira, mijita, ven pásate al cuartito. El cuartito era un pequeño jacalito que estaba hecho de láminas y madera que se encontraba en el patio y ahí era donde ella trabajaba. El que tú te comuniques con un muerto no es cosa de juego y mucho menos es nada sencillo. No me importa, madrina. Estoy dispuesta a hacer lo que sea por volver a hablar con mi mamá. Te voy a contar algo que pasó hace tiempo. Tu mamá vino en el mismo estado en que estás tú ahorita. No pensó bien las cosas. Ella solo quería ver a su hermano y aceptó cosas horribles para lograrlo. ¿Qué cosas? Pregunté intrigada. Ella ofreció su cuerpo y su alma a un demonio con tal de ver a su hermano el último viernes de cada mes. Es por eso que tu madre se ausentaba por la noche y regresaba hasta la mañana. Solo que esos seres son muy traicioneros. Ellos deciden la hora y la forma de tu muerte. No me interesa, madrina. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Ella comenzó por hacer un círculo con un polvo blanco en el suelo. Enseguida puso unos símbolos muy extraños a los lados. Me dijo que me metiera adentro y mandó a traer una gallina y frente a mí le cortó el cuello y comenzó a bañarme con su sangre. Estuve a punto de vomitar, pero hacía mi mejor esfuerzo. Después de varias oraciones en un idioma que no conocía, comenzó a escupirme una especie de vino o algo parecido, ya que tenía el olor muy fuerte. Me pidió que saliera del círculo y me puso una marca en la frente con una como ceniza negra. Enseguida ella entró al círculo y dijo que por nada del mundo intentara pisar ese círculo. Yo dije que sí, que no se preocupara, que haría todo lo que me dijera. En ese momento ella se sentó y sacó entre sus ropas un morral de terciopelo negro y tiró las piedras que tenía adentro. Algo que me llamó mucho la atención fue que las piedras estaban grabadas con unos símbolos muy extraños. La lanzó dos veces más y me dijo que si estaba lista, puedes comenzar a hacer preguntas. Comencé a preguntarle cosas que solo mi madre y yo sabíamos para asegurarme de que no fuera un truco y conforme me contestaba a todas correctamente, la cara de mi madrina se transformaba poco a poco en la de mi madre. Le empecé a reclamar el por qué me había dejado sola y ella me respondió que ya era su tiempo y que no debía sentirme sola porque su hermano y mi abuelita me cuidaban. ¿Y tu mamá? ¿Tú no me cuidas? Ella entristeció y dijo que debía apagar con oscuridad el error que había cometido y que ahora me fuera y me encomendara a Dios y le pidiera que la perdonara, que ella no sabía lo que hacía. Traté de abrazarla pero ella me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté estaba acostada en el cuarto de mi madrina. Traté de contarle pero me dijo que lo sabía todo, que mi madre lo había hecho para protegerme ya que de haber pisado hubiera pactado con esos seres. Por eso ponen tantas tentaciones para que puedas caer. No sé si creas o no en mi historia pero después de eso me he encomendado mucho a Dios y pido por el eterno descanso de mi madre y su pronto perdón. Yo también era como muchos de ustedes pero crean o no solo les pido una oración por mi madre. No les cuesta mucho pero a ella le ayudaría bastante. La casa Estaba por divorciarme del padre de mi hija Jimena. El proceso estaba siendo demasiado doloroso porque aún lo amaba pero no podía perdonarle que me hubiera engañado con mi mejor amiga. Juro que de no haberlo visto pensaría que era mentira. Él trató de chantajearme al decir que si no paraba lo del divorcio tendría que marcharme de la casa en lo que se resolvían los problemas legalmente. Le hablé a mi hermana para contarle lo sucedido. Estaba furiosa. Dijo que no tenía de qué preocuparme de que Mateo su esposo recién había comprado una casa en el campo y que precisamente se mudarían esta semana. Traté de negarme pues estaban recién casados y necesitaban su privacidad. Lo que menos necesitaban ahora era una cuarentona despechada y una niña hiperactiva pero insistía en que la casa era bastante amplia y que me haría bien alejarme un poco de la civilización. Así que ese mismo día alisté mis maletas y al día siguiente emprendimos el viaje. Ambos nos recibieron de maravilla. Incluso se tomaron un par de molestias para que nos sintiéramos como en casa. Estábamos preparando la cena cuando escuchamos a Jimena gritar. Mateo subió a toda prisa para ver cómo estaba y la encontró en un rincón de la habitación llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a la cocina. ¿Pero qué fue lo que pasó cariño? Le pregunté preocupada. Ese hombre mami me apretó mi bracito y dijo que nos fuéramos de su casa. Pero aquí solo estamos tu mami, tu tío Mateo y yo, dijo Elena queriéndola consolar. No miento, dijo Jimena molesta. Diles mami que las mentiras solo las cuentan los niños que se portan mal. Bueno, bueno, interrumpió Mateo para bajar la intensidad de las cosas. Dile a este señor que ahora es casa de nosotros cuatro y no tenemos por qué irnos. Así que dejemos ese tema a un lado y vamos a cenar, te muero de hambre. Después de cenar, Jimena se quedó dormida sobre mis brazos. Mientras los adultos bebíamos una copa de vino, les comentaba que era muy probable que la niña no estuviera tomando muy bien lo del divorcio y eso lo podía entender. Aunque mi esposo nunca fue tan cercano a ella, estaba segura que le echaba de menos y ese era un grito de atención. Realmente nunca había sido tan fantasiosa. Les pedí un permiso para subir a acostar a Jimena y Mateo amablemente me dijo que él me ayudaría, que le diera a la niña. Al dársela a Elena gritó. ¿Pero qué demonios? Supuse que se había molestado por el ofrecimiento de Mateo, así que intenté disculparme cuando ella me interrumpió. ¿Ya viste el brazo de la niña? Decía mientras se acercaba a mi hija y a Mateo y levantaba la manga de su blusita. Nos quedamos horrorizados al ver que Jimena tenía marcada una huella de una mano bastante grande. La niña no mentía, dijo Mateo bastante sorprendido. Lo que no podíamos descifrar es si estaba quemada o amoratada. Estaba de un color bastante peculiar, entre un rojizo intenso y tenía varios pedazos púrpura. La quise despertar para saber qué era realmente lo que había pasado, pero Elena me lo impidió. Dijo que era mejor que la dejáramos descansar. Esa noche la llevé a dormir conmigo. Tenía temor de que algo peor le pudiera pasar. Me quedé profundamente dormida debido al tan ajetreo, día que habíamos tenido. Cuando me despertó el ruido de varias personas corriendo. Se escuchaba tan claro y tan fuerte debido a que el piso era de madera. Estaba muy asustada. Creí que se había metido alguien, así que tomé a Jimena y la puse debajo de la cama. Cuando tocaron estrepitosamente en simultáneo varias de las puertas, tomé a toda prisa la lámpara del buro. Estaba dispuesta a golpear a cualquiera que se atreviera a querer entrar. Están bien. Escuché decir a mi hermana al otro lado de la puerta. Fue entonces que abrí y le dije qué era lo que estaba pasando. No lo sé, hermana. Mateo está revisando que todo esté bien. No quise sacar a Jimena hasta estar segura que no corría peligro. Cuando entra Mateo a la habitación y dice. Esto es muy extraño. Todas las puertas de ventanas están cerradas. Incluso está la alarma puesta. Todos nos quedamos mirando sin saber qué hacer o qué pensar. No había vecinos cerca los cuales quisieran asustarnos. Así que después de un rato volvimos a dormir. A la mañana siguiente durante el desayuno seguíamos sin explicarnos qué había pasado realmente. Cuando Jimena nos interrumpe diciendo. Mamá, yo sé lo que pasó anoche. ¿Y qué fue lo que pasó, cariño? Le dije mientras la sentaba sobre mis piernas. Son policías que vienen por el hombre que no nos quiere aquí. Elena se echó a reír y eso provocó que mi hija se fuera a su habitación sin terminar de desayunar. Basta, Elena. Le dije molesta. Lo siento, hermana, pero es que tu hija tiene mucha imaginación y eso es culpa de tu esposo que se pone a ver esas series de narcos y no sé qué. Tantas cosas más. Eso debió afectar a la niña. Bueno, ya es suficiente. Le dijo Mateo. Es solo una niña y no lo está pasando nada bien. Molesta Elena se levantó y comenzó a juntar los platos cuando de repente salió volando en dirección a ella el florero que minutos antes habíamos quitado y puesto en la barra para desayunar. Mateo metió la mano para evitar que el florero golpeara el rostro de Elena y esto le ocasionó una herida bastante grande. Comenzó a sangrar bastante así que empezamos a lavar su herida para revisar si no había quedado algún vidrio enterrado. Cuando vas a Jimena y dice. Mami, ¿qué pasa? Tu tío Mateo ha tenido un accidente, pero ya estamos curándolo. Mami, al señor no le agrada a mi tía Elena. Ah, no. ¿Y por qué no le agrada a Jimena? Contestó Elena. Porque dice que eres muy parecida a la zorra que lo entregó a la policía. Mateo se echó a reír enseguida y a mí se me caía la cara de vergüenza al escuchar decir semejantes barbaridades a mi hija. Obligué a Jimena a pedirle una disculpa a mi hermana y ella entre sollozos decía creer mucho a Elena que el hombre malo era quien decía esas cosas feas. La mandé a su habitación y le dije que pensara muy bien en las palabras que había dicho y al intentar salir de la cocina le cerraron la puerta en la cara impidiéndole salir. Jimena corrió hacia conmigo y me abrazó fuertemente. Cuando comenzaron a abrirse y cerrarse los cajones con tanta fuerza que uno de ellos se quebró y cayó al suelo también comenzaron a caerse vasos y platos. Lo que más me impresionó ver cómo el mantel de la mesa parecía bailar en el viento. Mi hermana comenzó a gritar que se detuvieran pero eso parecía no escucharla. Cuando Elena comenzó a hacer una oración algo la jaló con gran fuerza haciéndola que perdiera el equilibrio. Intentaron arrastrarla pero Mateo y yo la agarramos con gran fuerza. Queríamos salir de ahí pero algo o alguien nos impidía acercarnos a la puerta así que en un intento desesperado tomé una de las sillas de la cocina y comencé a romper la ventana. Gracias a Dios no tenían protección si no hubiera sido imposible salir de ahí. Cuando por fin logré quebrarla las llaves del gas se abrieron solas y al intentar cerrarlas nos dimos cuenta que parecían estar pegadas. Así que le pedí a Mateo que me ayudara a brincar a Elena ya que ella se estaba quejando demasiado de un pie y le era casi imposible sostenerse por ella misma. Después de sacarle enseguida le pasé a Jimena y le dije a Mateo ahora es tu turno pero él se negó. Dijo que lo correcto era que las mujeres nos pusiéramos a salvo primero. Cuando estábamos las tres afuera esperábamos que Mateo saliera y al querernos asomar una ola de calor nos golpeó tan fuerte que nos hizo que nos cayéramos. La casa se estaba incendiando y Mateo seguía adentro. Tenía que entrar por él. Se lo debía. Le dije a Elena que si algo me pasaba se hiciera cargo de mi hija. Me armé de valor y vi a Mateo tirado. Lo arrastré como pude y de afuera comenzaron a jalarlo. Cuando estaba por brincarme yo intentaron jalarme nuevamente hacia adentro pero por fortuna no lo lograron. Le hablamos a la ambulancia y llegó casi de inmediato. Cuando revisaron a Elena tenía la pierna quemada y se podía ver claramente la forma de una mano. Ella insistió en que me revisaran la espalda ya que sentía bastante ardor y es que entre lo sucedido nadie nos habíamos dado cuenta que traía la camisa desgarrada de la parte de atrás y tenía tres aruniones bastante profundos. Mateo afortunadamente sólo tenía quemaduras leves así que pronto fue dado de alta del hospital. Al salir decidieron ir a buscar al tipo que les había vendido la propiedad y prácticamente lo obligaron a decir qué era lo que pasaba ahí. Él les contó que esa casa había pertenecido a un narcotraficante bastante sanguinario. Según cuentan la propia esposa fue quien lo entregó a las autoridades. Él dormía mientras entró un comando armado y comenzaron a golpear las puertas para pedirle su rendición. Al sentirse acorralado agarró a su esposa y la asesinó por haberlo traicionado. Él gritaba que vivo no se lo llevarían y lamentablemente fue abatido a manos de la justicia. Yo compré esta casa a muy buen precio en una subasta del gobierno, pero comenzaron a pasar cosas muy extrañas por las noches. Mi esposa comenzó a ver y escuchar a un hombre. Los niños decían que había un hombre que los molestaba y yo sólo trataba de convencerlos que era sólo su imaginación. Traté de traer a una persona que le hiciera una limpia a la casa, pero según la médium decía que este hombre seguía aferrado a esta casa. Tratamos de contactarlo para ver lo que mantenía en este mundo, pero siempre que tratábamos de hacer contacto con él se tornaba violento a tal grado que varias veces salimos lastimados. Tratamos más de dos meses en tratar de desterrarlo, pero fue imposible debido a la forma tan violenta en que murió. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en la subasta no se nos contó la historia completa de la casa, pues olvidaron decirnos que habían encontrado restos humanos ahí. Y según decían, este hombre cuidaba esos restos como penitencia de sus atroces actos. Un día misteriosamente la casa comenzó a arder sin motivo aparente. Ahí me di cuenta que tendría que deshacerme de ella. Así que después de mandarla a reparar, decidí vendértela a ti. Hasta la fecha Mateo decidió dejarla en el olvido, ya que no permitiría que alguien más pasara por lo que nos tocó vivir a nosotros. Mi novio Fabián, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. No sé cómo comenzarte a contar lo que me sucedió, pero espero que en lugar de juzgarme, alguien de tus lectores pueda darme realmente un consejo que me ayude a terminar con esta situación que estoy viviendo. Mi novio Fabián murió hace dos meses en un accidente de moto. Debo confesar que fue una relación bastante tormentosa, pues realmente nunca pudimos llevarnos bien. Y créeme que no lo culpo solo a él, pero soporté infinidad de cosas, por lo que yo creía que era amor. Recuerdo que el día del accidente habíamos tenido una fuerte discusión, de idea que nuevamente lo había descubierto siendo mi infiel. Le dije que se marchara y que nunca se lo perdonaría. Él se subió a su moto y se fue a toda prisa. Ni siquiera se tomó el tiempo de darme una explicación. Lloré todo el resto de la tarde hasta quedarme dormida. Cuando escuché a mi madre entrar a la casa, gritándole a mi hermana, Nadia, Nadia, tu hermana ha tenido un accidente. Salí de inmediato al escuchar aquello y al verme, mi madre corrió a abrazarme. Mi hermana Nadia y yo la miramos con extrañeza. ¿Pero qué te pasa mamá? Preguntó mi hermana asustada. Ah, hija, me acaba de hablar la mamá de Fabián que le avisaron que había tenido un accidente y que Flor iba con él. Te juro que sin pensarlo me salí del trabajo y venía a por ti, ya que no me atrevía a ir sola al hospital. Tranquila mamá, yo estoy bien, le dije tratando de calmarla. Pero si no eres tú la que iba con Fabián, ¿entonces quién era? Me preguntó mi madre algo confusa. No sé, debió ser una de tantas con las que me engaña. Ojalá se mueran por traidores, respondí molesta. Cállate Flor, no digas eso ni de broma, mira que las palabras tienen poder y por muy enojada que estés. No debes desearle la muerte a nadie. Ay mamá, ¿y lo que yo he sufrido por su culpa qué? Haya él. Él lo pagará con Dios. Tú no eres nadie para juzgar a esos muchachos. Así que ponte unos tenis que iremos a ver cómo está ese muchacho. Estás loca si piensas que voy a ir a ver ese cabrón. Todavía me engaña y se accidenta con la amante. ¿Y tú quieres que le vayas a hacer las curaciones? Por Dios Flor, ten un poco de empatía. No vaya a ser que les haya pasado algo grave y te arrepientas toda la vida. Ojalá le hubiera hecho caso a mi madre, pues ese día no hubo poder alguno que me sacara de la casa para ir a verlo. Mi madre muy molesta se fue con mi hermana al hospital y a las pocas horas me marcó, pues desafortunadamente Fabián y la chica habían muerto. En ese momento juro que no sabía qué pensar, la noticia me había caído como balde de agua helada, pues tuve la oportunidad de despedirme y no lo hice. Al llegar, mi mamá y mi hermana me dijeron que Fabián estuvo preguntando por mí antes de que le diera el infarto. Yo solo las miraba sin poder decir palabra alguna y mi madre al verme en ese estado. Me dio una pastilla para dormir. Toda esa noche estuve soñando con Fabián. Recuerdo que desperté cerca de las 3 de la mañana con una sed terrible y cuando regresaba nuevamente a mi habitación vi a Fabián sentado en mi cama. En ese momento comencé a gritar y a llorar, así que de inmediato llegó mi mamá y mi hermana a ver qué era lo que estaba pasando. Les dije que Fabián estaba en mi habitación, pero ellas no me creyeron. Dijeron que solo era mi remordimiento por no haberlo despedido, pero yo estaba segura de lo que había visto. A la mañana siguiente, mi madre nos pidió que nos alistáramos porque iríamos al velorio de Fabián un rato y así lo hicimos. Al llegar, todo el mundo comenzó a darme el pésame. La mamá de Fabián me condujo hacia el ataúd para verlo y justo cuando me acerqué a la sala de velación se inundó con el perfume de Fabián. —¿Pero qué demonios? —dijo su papá. —¿De dónde viene ese olor? Espero que no sea una broma de mal gusto —gritó molesto, a lo que uno de sus hermanos respondió. —El olor sale de aquí, papá —señalando el ataúd. Mi madre asustada se disculpó y dijo que nos marcháramos, pero justo antes de salir nos aventaron un enorme regalo de flores que nos impidió el paso. —Tal vez Fabián quiere que se quede un poco más —nos dijo la mamá de Fabián bastante afligida. Mi madre asintió con la cabeza y regresamos a sentarnos. Nadie nos dijo que iría por un café porque la estaba venciendo el sueño y es que entre el susto y los nervios habíamos perdido la noción del tiempo. Pasada ya la medianoche, nos sentíamos hambrientas y bastante agotadas. Le dije que yo la acompañaría por el café, pero ella se negó argumentando que eso podría hacer enojar a Fabián. Aún había varias personas en la sala de velación, pues al igual que nosotras estaban bastante desconcertados y temerosos de marcharse. Cuando regresaba Nadia con los cafés, soltó un grito tan aterrador que hizo que todos volteáramos a verla. —¿Qué te pasa Nadia? —gritó mi mamá molesta. —Fabián, mamá —dijo señalando hacia un rincón de la sala. Todos miramos hacia donde señalaba Nadia y efectivamente lo pudimos ver por breves segundos. En ese momento salimos corriendo de la sala y el papá de Fabián cerró de inmediato las puertas. Se podía escuchar cómo aventaban cosas ahí dentro, pero nadie se atrevía a entrar. Hasta que uno de los guardias de los funerales, al escuchar aquel escándalo, se acercó a ver lo que estaba pasando. Después de contarle lo sucedido, ese se armó de valor y abrió las puertas para la sorpresa de todos. El lugar estaba hecho un desastre. Las sillas, las coronas y los arreglos florales estaban tirados por toda la sala. No quisimos saber más y nos marchamos del lugar, pero al llegar a casa tampoco pudimos descansar, pues mi madre, Nadia y yo podíamos escuchar los llantos y pasos de un hombre. Hasta la fecha toda esta situación no ha parado, pues aún teniendo visita no dejan de escucharse aquellos lamentos. Por las noches hemos visto a Fabián deambular por la casa. Les pido algún consejo de cómo parar esto, pues ha decaído mucho nuestra salud debido a todos estos acontecimientos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.